Cuando hablamos de propuestas para la organización democrática, tenemos también que hablar de las herramientas que nos puede brindar la tecnología. El día de hoy que estamos hablando de tecnología en esta cápsula, pues yo quiero comentarles que aquí hay un teléfonito celular que todo el mundo tenemos ahora, la gran mayoría, particularmente en las ciudades, y tenemos una herramienta que se llama WhatsApp. Dicen que no es una herramienta muy segura para que la información no esté disponible para muchas otras personas que no nos interesan, es decir, que tenemos violaciones a la privacidad, pero el chiste de este que estamos haciendo este WhatsApp es informarles que justamente con este WhatsApp lo que buscamos es que haya una posibilidad de comunicación con las autoridades. El WhatsApp más interesante que tenemos ahorita, que es el modelo a seguir en Internet, es el de la Colonia Condesa. En la Colonia Condesa hay tres WhatsApps. Uno, que es como que del comité más central, donde se habla de varios temas, en donde no está la autoridad registrada y donde hay, bueno, pues todo este conglomerado vecinal está en otro WhatsApp, que se llama Problemática Condesa. ¿Qué ocurre en Problemática Condesa? Ese WhatsApp tiene una cuestión de, tú tienes ahí dado de alta también al comandante de la policía, a la gente de la delegación, a diferentes autoridades. Entonces, los vecinos de pronto están aquí organizados y de pronto dicen, bueno, ¿sabes qué? En tal lado hay una construcción irregular. Entonces se sube la foto, todo, y la autoridad que es competente ahí debe de ir a verificar esta situación y arreglarla. Pero así como eso, a través del WhatsApp se están arreglando las banquetas, la poda de árboles, la cuestión de limpia pública, el alumbrado público. También se está arreglando cuando de pronto hay una violación de decibeles, ¿no? Que tienes un vecino que pone música a todo volumen, un antro que pone todo este de ruido todo el tiempo. Entonces se sube al WhatsApp, a cualquier hora te contesta la autoridad. Si no te contesta los vecinos, se van sobre de él porque pues tiene la obligación de contestar, para eso están en este WhatsApp. Y de esa manera, bueno, pues podemos regular todo el movimiento que hay en la colonia. Igual sirve para seguridad, igual sirve absolutamente para todo. O que si estamos alertando, la cuestión de si vemos que hay un perrito que lo atropellaron o que se perdió, todo se sube ahí, todo se concentra, la colonia tiene acceso a eso junto con la autoridad. Obviamente hay temas en los cuales los vecinos no estamos de acuerdo. Es decir, podemos no estar de acuerdo frente a la autoridad. Entonces para eso creemos otro WhatsApp, que es el de los vecinos. Ahí no están las autoridades, entonces ahí podemos discutir y decirnos de cosas, pero cuando llegamos al acuerdo eso ya puede subir al otro WhatsApp. Esta estrategia es muy importante y ojalá que la pudieran ustedes estar multiplicando en sus colonias porque de esa manera, primero, empiezan a conocerse con los vecinos, que esto es fundamental para la seguridad. Y además la autoridad empieza a ver que estamos todos comunicados. Y esa es una gran debilidad para cualquier gobierno, porque entonces hay una democracia mucho más horizontal y organizada. Lo que nos da este WhatsApp es organización. Obviamente, pues sí, yo me imagino que si ustedes viven, por ejemplo, no sé, yo soy de Córdoba, si en la ciudad de Córdoba los habitantes del centro se organizaran por WhatsApp y pusieran al ayuntamiento y empezaran a decir todos los errores que hay, yo ya me imagino al presidente municipal diciendo que ese WhatsApp es para atacarlo y ofenderlo, porque pues no tiene nivel para entender que ya es hora de que estemos bastante coordinados las autoridades junto con los vecinos. Así que yo les recomiendo utilizar las herramientas como debe de ser, ya lo hemos dicho en otra cápsula, particularmente ahora les digo en WhatsApp, podríamos hacer que la colonia, que nuestra comunidad cambie y cambie para bien. Y además, pues imagínate, si no te contesta la autoridad aquí, imprimes esto y empiezas a utilizarlo también para la presión a través de la burocracia impresa y tradicionalista que aún le gusta a muchos. Así que aquí está WhatsApp Condesa, si tú eres vecino de la Condesa acércate al comité vecinal, dile que quieres participar en el WhatsApp para que podamos todos hacer que la colonia esté mucho mejor y si tú vives fuera de aquí, pues oye, organízate aunque sea con tu cuadra, conoce a tus vecinos y haz que las cosas empiecen a ser como deben de ser.